Aquí hay hijos tan miserables Que no han sido capaces pero ni de comprarle un agua a su madre Pero no te duele comprar una tarjeta de 100 pesos para hablar con la patoja Pero si te duele lo profundo Cuando algunas veces te toca colaborar con el agua, la luz o el teléfono de tu casa ¿Desde hace cuánto tiempo tú no le dices a tu madre que le amas? Aquí hay jóvenes que han crecido sin un padre Y en vez de valorar a la madre se ponen a pelear con ella ¡Sí! ¡Por tu culpa mi papá no está con nosotros! Porque tu carácter asqueroso Por eso si mi papá estuviera otra cosa sería ¿Por qué no te paras y le dices a tu madre que le agradeces? Porque cuando ella pudo haber sido cobarde guiándose y abandonándote Se quedó contigo para darte de comer Y sostenerte cuando ese padre no lo tuvo contigo A tu madre deberías de invitarla a comer el 10 de mayo pero también el 17 de junio El año pasado yo iba a perder a mi madre con una operación Le iban a amputar la pierna derecha Tengo nueve años de estar honrando a mi familia Antes de venirnos acá a mi esposa estaba testiga Le fuimos a hacer despensa a mi mamá La otra despensa se la vamos a hacer a mi suegra Aquí hay hijos Que cuando estaban chiquitos Lo que más querían era estar cerca de sus padres Pero no más han crecido Ya no quieren ni que se metan en su vida El Señor dice no te preocupes Viene un día donde dejarán de estar contigo Y ojalá ahí valores lo que significaban esos seres para ti Esos pastores que usted ve ahí son nuestros padres espirituales Y muchos les fascina pelarlos porque son hijos rebeldes Pero ahí hay muchos pastores que han gastado sus rodillas Clamando por nosotros sus hijos Mi papá espiritual se llama Abraham Flores Mi papá biológico se llama Pedro Aguilar Y el papá de mi espíritu se llama Jehová de los ejércitos Y a mis tres padres he aprendido a honrarlos No solo con obediencia sino también con dinero Todos los domingos que yo estoy en la casa Acostumbro a sacar a mis padres apoyo campero Mi papá me estaba llamando ahorita que estábamos predicando No le pude contestar Pero un día de esto me llamó Andaba yo en una gira de 15 días Y me llamó mi papá y me dijo Si papá como te extrañamos mi hijo Aquel hombre que golpeaba a mi madre Ahora yo le puedo dar besos en la mejilla Porque Dios me cambió el corazón Aleluya Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video